Estuve haciendo gimnasia desde muy pequeño y había llegado a un punto de estancamiento en el que no sabía si seguía hacia adelante o no llegaba más. Finalmente decidí alejarme de la gimnasia un poco, desconectar un poco. Descubrí el crossfit. Lo que más me gusta del crossfit es la variedad. Me gusta mucho que tiene elementos gimnásticos que siempre se me han dado bien, ya gracias a mi pasado deportivo. Pero también me gustan mucho las partes de halterofilia, me gusta mucho cómo combina muchas capacidades físicas y al final la persona más completa es la que acaba ganando. Muchos ejercicios en crossfit que no se me dan bien, que soy realmente malo. La gente lo sabe, sabe que soy malo haciendo peso muerto, que si me da mal correr, porque son ejercicios a los que no estoy acostumbrado. Sin embargo, siempre intento mejorar en ellos. Día a día busco rendir un poquito más de lo que he rendido el día anterior, la semana anterior. Siempre busco ser un poco mejor. Sé que es muy difícil mejorar, que hay que trabajar mucho. Siempre intento rendir un poco más para poco a poco irme adaptando al nivel que tienen los mejores del mundo en este deporte.